¿No? ¿Cómo estás, amiguita? ¿Quién habla? Soy yo, el amigo de los niños. Yo no soy niño, soy una niña. ¡Ay, qué cojinova la niña! ¡Coginova eres tú! ¿Por qué me dices eso? Me voy a llevar el televisor de tu casa para arreglarlo y puedas ver bien mi programa. ¡Mamá! ¡Barnie nos quiere robar! ¡Llama a la policía! ¡Ay, pero amiguita! Yo no me quiero robar tu televisor, solo quiero ir a visitarte a tu casa. ¡A mí no me vas a engañar, Barney Malcón! Canta conmigo mi canción, niña. Te quiero yo. Y tú no a mí, somos una familia infeliz. Yo te sigo un puñete y te mando al hospital y el otro al funeral. ¡Ay, qué niña tan malcriada! ¡Eres una majadera! ¡Y tú eres un dinosaurio carepato!